bienvenidas bienvenidos a vivir desde la esencia hoy nos acompaña salife no bienvenida qué tal cómo estás gracias muy bien muy bien miembro del jurado micro cortos para cambiar el mundo de la fundación y que importante de focalizarnos en este cambio y gloria hemos de ir de lo particular partir de lo particular para ir a lo universal cómo te gustaría reflejar esta frase tan tuya no está y consultora de perspectiva multicultural cómo te gustaría definir esta frase tan tuya desde dentro hacia afuera hacia la abertura creo que a nivel de del concurso que estamos hablando y a nivel de creación es importante cuando pensamos en los problemas del mundo muchas veces pensamos desde el punto de vista de pues grandes instituciones grandes planes políticos que se instauran para pues eso va a acabar con la pobreza u otros temas y creo que como creadores y como personas particulares y a mí me gustaría también que las instituciones de trabajo es muy difícil encontrar soluciones si siempre empezamos nuestro pensamiento desde lo universal si intentamos universalizar nuestro pensamiento y aplicárselo a todo el mundo creo que es tiempo de reconocer que realmente hay muchísimas naciones muy diferentes en todas partes del mundo experiencias completamente dispares en todas partes del mundo no hace falta irse lejos en mi propia ciudad hay experiencias particulares muy distintas que no se ven reflejadas en medios o no las tenemos tan tan por la mano no las conocemos tan bien entonces por eso creo que a la hora de pensar en soluciones para el mundo es muy importante y a la hora de crear entonces ahí se juntan las dos cosas es muy importante siempre trabajar desde lo particular desde que realmente lo está pasando a una persona en particular y sorprendentemente aunque parezcan términos que es contrario es a través de lo particular que podemos universalizar es a través de conocer muy bien historias particulares y problemáticas particulares de las personas que son reales que existen que no son un número que no son una estadística cuando podemos universalizar y crear algo que realmente tenga un impacto a nivel de la universidad ¿Qué es lo que más valoras en una iniciativa como esta de microcordios para cambiar el mundo de la fundación? Valoro la simplemente el lanzamiento del concurso como una manera también de reflexión de decirnos bueno pues sí hay que cambiar cosas no y creo que el primer punto es como soltar esa frase de que guau que haría yo no y yo pensando en concursos donde yo donde yo he participado es simplemente el llamado de un concurso ya te hace reflexionar vayas a participar o no te hace reflexionar cómo estoy yo tratando este tema en mi trabajo es algo me podría interesar o no porque sí porque no entonces ya simplemente el lanzamiento es para mí importante y luego el hecho de que yo creo claro yo trabajo en audiovisual no que voy a decir pero es una herramienta tan potente y está tan presente en todas partes es prácticamente lo que la gente más consume que creo que es una muy buena manera de intentar siempre hablar de todo tipo de temas que es cómo colocamos esto en el audiovisual ¿no? y cómo hacemos que la gente no sólo lo pueda leer o no sólo lo pueda ver en las noticias sino que realmente se puede implicar y verlo en un medio que es tan compartible y tan ¿no? y que todo el mundo está ahí viendo durante horas cantidades de vídeos así que por ahí creo que es importante. Salí, permíteme preguntarte ¿qué elemento, qué ingrediente le pondrías a tu cortometraje para cambiar el mundo? ¿qué elemento crees que en este momento es vital para ti de mencionar? Creo que como he dicho al principio es muy importante centrarse en esa particularidad porque creo que la manera muchas veces que están puesto los concursos puede dar esa sensación de hay que tratar temas ¿no? Ahora tengo que hablar de la pobreza y voy a hablar de la pobreza ¿no? y es recordar realmente a la gente de ir a lo particular que es donde realmente están las cosas que nos llegan y creo que es una gran oportunidad para mirar hacia el futuro que para mí es como una de mis obsesiones del futuro pero creo que pasamos mucho tiempo luchando con los problemas de hoy y muy poco tiempo proyectando el futuro que queremos entonces si yo tengo la oportunidad de hablar en un cuarto en un concurso de cómo sería ese futuro de cómo serían las soluciones que me lleguen a ese futuro yo necesito hacer un ejercicio de imaginación de imaginación radical no puedo quedarme solo en lo que está pasando en el día a día y en los problemas de ahora porque hay hay como una frase súper chula que no necesariamente es mía pero o sea que no es mía ¿no? pero que la la reciclo no no la cito directamente que es si no estamos imaginando el futuro que queremos alguien lo va a hacer por nosotros y muy probablemente no nos va a gustar porque no estaremos incluidos en ese futuro entonces tenemos que también hacer ese trabajo con la imaginación y creo que este concurso también permite eso. Esta mirada del co-crear ¿no? el mundo que queremos la vida que queremos tener, Saliciano, muchísimas gracias. Nos gustaría terminar esta conversación tan linda que nos comentes un poco que es para ti vivir desde la esencia ¿cuál es el sentido de vida? vivir desde la esencia vivir desde la esencia que bonito y que difícil yo creo que tal vez una cosa que refleja mucho el tiempo de ahora que se relaciona con la esencia es darnos cuenta de lo que realmente necesitamos y lo que no lo que realmente es esencial para nuestra felicidad y para y para nuestro día a día y para la felicidad de la gente que queremos y darnos cuenta de que estábamos llenos de ruido en realidad de un montón de cosas que no nos hacían falta y creo que el confinamiento ha puesto mucho el dedo en esta cuestión y luego hay otra parte que yo siento que en este momento particular yo también estoy descubriendo que es cuál es la esencia de uno mismo, qué he venido yo a aportar y a decir y sobre todo ya no sólo descubrir qué puedo aportar yo en esta sociedad que vengo a decir con el trabajo que yo desarrollo sino cuánto valor tengo para realmente hacerlo y hacerlo tal y como sé que se debería estar haciendo pero que a veces no nos atrevemos a decir, no nos atrevemos a plantar o sea, no nos atrevemos a tomar medidas que muchas veces pueden parecer radicales y se nos puede tachar de radicales y en realidad creo que nos vamos dando cuenta que no nos queda tiempo ya para hacer las cosas poquito a poco y sin molestar a nadie y con suavidad o sea, lo esencial necesita imponerse ya pues vamos a imponernos, vamos a imponernos con microcortos para cambiar el mundo con mucha fuerza a todas las personas que nos están escuchando no necesitan ser profesionales sencillamente con un teléfono móvil las nuevas tecnologías nos han abierto portales y desde el sentir y desde el dar forma a qué mundo es el que realmente queremos vivir y estar muchísimas gracias muchas gracias Gloria hasta luego